Boca Juniors, el tango y el obelisco. Desde Buenos Aires, Argentina. Una mirada profunda a la realidad que vive el país del sur. ¿Cómo es la era del cambio? Millones de nuevos pobres, miles en la indigencia absoluta. ¿Qué pasa en Argentina? ¿Por qué están viviendo en crisis hoy en día? Un profundo reportaje para ver en familia y entender qué sucede. No se lo pierda, este sábado, a las 9 de la noche, por Teleciudadana.